¿Qué es el precio de ganado? Pero tenemos fe que ahorita en unos meses, en los siguientes meses, ese buen precio que tuvimos el año pasado se vuelva a restablecer. Uno de los proyectos grandes que tenemos es que tenemos que rehabilitar nuestro campo, nuestras praderas. Por tantas sequías tan pronunciadas que tuvimos y la escasez de agua, los pastos se escasearon, ya no se siguieron reproduciendo. Entonces una tarea que tengo es, de alguna manera, bajar recursos federales, recursos estatales, municipales, inclusive si se puede. Y con también el esfuerzo de los ganaderos, con el recurso del ganadero, ver la manera de cómo rehabilitar esas praderas.